¡Uh! ¡Paloma! ¡Cucurrucucú! ¡Siona! 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 ¡Amosa mi amor! ¡Sí! Hola! ¡Capturing everyone! ¡Gracias! 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 ¡Hey! I'm trying to capture everyone is here on this one video. Ok It's not live, but... ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno Hola, mi amor ... ... ... ... ... ... nos escucha y me da tu penezo me del fondo escucha y muchísimas gracias por acompañarme en este en este día tan especial Estoy de verdad encantada Por tener a todos y cada uno de ustedes aquí Es para mí maravilloso Había tenido una semana un poco estresadita Y yo decía, irá a llegar gente y no irá a llegar Y si no vienen, ¿y qué voy a hacer con la hamburguesa? ¿Y qué pasó? ¿Y con el taco qué pasó? Pero bueno, de verdad, estoy encantadísima Agradezco a mi patrón Que estén todos aquí conmigo compartiendo este día Gracias, la palabra gracias se me hace muy chiquita Para todo lo que está en mi corazón Para toda esta emoción que no me cabe en el pecho Gracias, gracias, gracias Bienvenidos a todos